Joder puta, tío. Estoy quedando con el vídeo. Pues no sé, tío, no sé, no sé, no sé. No sé cómo se descojona, tío. Vamos a ver si es por aquí, tío. Es que me recuerda a una escena de Chaplin, esto. Es que no se puede. Joder. A ver, ya le hago un coño saco, tío. ¡Quítate la mano, tío! Yo no supo que nada más a un mal. Es que no sé, tío, pero... Qué asco, tío, pero... Te va a colar en medio ahí, ¿no? Hola, campeón, tío. No, tío, voy a dar la vuelta, como se te hace por ahí. Bueno, resulta, ahora vamos a hacer un update aquí. Porque es un poco chorra, pero es que merecía la pena ser grabado esto. Luego se lo pasaré a él y él ya, si quiere, él puede editarlo. Eh... Espera, cuidado. Cuidado con la mano, Rey. Estamos en el parking de Lerone City. Sí, tío, que puta mierda de parking, tío. Que no se salir. Claro, porque si por aquí... No, por aquí no. Y resulta que no tiene salida este parking. O sea, has entrado, pero no puedes salir. Y deberías de salir por el mismo sitio que has entrado, David. Entonces, aquí nuestro compañero, pues, va a encontrar la dirección. No se está dando cuenta. No, no, sí me he dado cuenta, pero... Y pone ahí, surtida. Eh, salida en catalán bien grande. Pero, surtida a la vida. Y ahí lo encontró. Vamos. Vamos, sí. Dios mío, tío. No, tío, pero tres vueltas, me cago en su puta raza. Tres, mi polla, tío. Veinte vueltas que hemos dado. Esto, ¿por qué no se abre? A ver. Esto, ¿por qué no se abre? A ver. A ver. Pero si no me ha dado ticket. Tu puta madre, no me ha dado ticket. Espérate. Qué cabrón, tío. Hay que darle un botón o algo, ¿no? Carril 4, ¿no? No le has dado el botón. Sí. Oye, esto por donde no se abre, tío. Qué raro, tío. Si os plau, ¿para qué vamos a surtir? Si no, claro, pero... Pero si... Pero claro, si no me ha dado ticket... Si no me ha dado ticket... Gracias. Sí, no me ha dado ticket. Per la visita. Pero, ¿dónde vas por ahí? Sí. ¡Zombado! No sé, a ver si se abre esto. Pero si esto es contra la dirección... ¡Oh, my! ¿Qué? Ah, vale, porque esa es la entrada. Esa es la entrada, David. Esa es la entrada. Esa es la entrada, David. Claro, pero si no me ha dado ticket... Eso es una mierda, tío. Escucha, la próxima vez... Ni Barcelona ni polla. Porque esto pasa... Esto pasa... Esto pasa porque el barrio de este señor... El barrio de este señor... Es una mierda para aparcar. Para que se vea que es verdad... Que estamos en el... Estamos en el putero... No. No.